La actriz se hizo una limpieza facial y enseñó la belleza de su rostro. Uno de los rostros más bellos de la farándula mexicana es sin duda el de la actriz Eugenia Cauduro, quien es de las pocas que conserva una belleza natural sin cirugías. Y un claro ejemplo es la foto que compartió a sus redes sociales, donde Eugenia posó absolutamente sin una gota de maquillaje para enseñar su verdadera cara y dar a conocer el secreto de belleza que tanto le han pedido. Así es, resulta que a sus 51 años Eugenia no tiene arrugas en el rostro, por lo que se atrevió a explicar la rutina que sigue día a día para mantenerse así. Quiero compartirles mi foto sin filtro después de hacerme mi rutina de limpieza facial y comentarles de qué se trata. Algunas personas me preguntan qué hago para tener buen cutis y no tener arrugas a mis 51 años. Lo que hago es muy sencillo, pero nunca falla, desde que tuve acné a los 14 años. Lo primero es nunca dormir con maquillaje, nunca. Me lavo la cara con mi cepillo de cara y jabón neutro mañana y antes de dormir. Jamás salgo a la calle sin bloqueador, aunque esté nublado, bloqueador y más bloqueador. Tomo mínimo diario un litro de agua y la base de mi alimentación son las verduras, casi no como carne. Me tomo una copa de vez y nunca y procuro dormir muy bien, mínimo 8 horas. Una vez a la semana me aplico una mascarilla de yogur con miel de abeja y me hago una exfoliación con un producto de neutrógena. Tengo en mi refrigerador hielos de agua de rosas que me aplico uno envuelto en un pañuelo inmediatamente después de bañarme. En realidad, ninguna crema es mágica, si lo más importante no se hace, que es la higiene, bloqueador, agua, dormir y una buena alimentación. Espero les sirva mi secreto de belleza. Los abrazo con amor. Detalló Eugenia en la foto donde no lleva una sola gota de cosmético y mucho menos Photoshop. ¡Suscríbete al canal!